Que me ven Cierra los ojos que me ven Que intro más lamentable Me estoy decepcionando de mi Eso ya es decir bastante Que onda chicos, se que llevo demasiado tiempo sin subir videos Y no tengo ninguna explicación más que que me dio pa Déjame ver cuanto tiempo llevo sin subir ningún video Pero hey, hoy tengo excusas Mi disco duro está lleno y no sé ni siquiera como estoy haciendo esto Como sabrán sobrevivimos al año 2020 Concha tu madre Y entramos en el año 2021 Si Como sabrán dado cuenta Este año tuvimos un problemita pequeñito Nada, nada Nada bueno Así que quería celebrar esto Y me imagino que ya saben quien tiene la culpa Así es Los chinos ¿Y por qué? Por chinos Bueno, y para conmemorar esto Traje Unas papitas chinas ¿Qué es esto weon? Es más aire que papa esta wea Y ahora sí que sí Las leyes se van a quedar cortas con esto No sé si se alcanza Es como un globo esta wea Así le tengo miedo a los globos Así que por favor no se muevan exigente con esto Yo estoy súper nervioso Tiene cara de papita con sabor a huevo ¿Cómo huele así? ¿Cómo huele así? Dios Está tan duro Olvídense de eso Pero huele pésimo Me imagino que se agrave bien No están tan malos No están Malos con el joven Tense tu mano y la huella rica ¿Qué? Estaban buenas Como podrán observar Estas son unas papitas de la marca Takataka No Los propósitos para este año Principalmente los míos Son no tenerle miedo a las cosas en general No tener miedo Y fortalecerse, tener más fuerza Pero eso es algo que lo voy a lograr en varios años No solo no Entonces Voy a sufrir Como no tienen ni idea Tengo nervios Porque sé que lo estoy tocando A ver, espérame Porque un globo existe Ya le tengo miedo Le tengo fobia Lo veo de verdad Lo veo de verdad Perdón Aún sigo en shock Por lo del globo Si te gustó el video Puedes darle like Si te vas a suscribir Activa la campanita Porque de verdad Quiero volver a hacer videos en YouTube Y Que tengas un buen 2021 Sé que Me demoré harto En hacer el video Del fin de año Pero Estamos bien Yo Me doy por satisfecho Con haber hecho este video Y voy a hacer más Si es que tienes suficiente apoyo Un abrazo Un abrazo Chao ¡Gracias!